¿Qué es el Dr. Pedro Redondo? El Dr. Pedro Redondo es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, es autor de tres libros sobre oncología de la piel y cirugía dermatológica y es revisor ocasional de varias revistas estadounidenses y británicas. Además, tiene una experiencia de unos 20 años, comentábamos, en el tratamiento y diagnóstico del cáncer cutáneo. Pueden hacer sus preguntas, como decíamos, a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra y saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter con el usuario Clínica Navarra. Hoy es, además, el Día Europeo de la Prevención del Cáncer Cutáneo. Hoy se va a hablar, y mucho, no solo en las redes sociales, sino en general en la calle también, sobre el cáncer de piel. Además, que comenzamos con el verano, doctor. Y tenemos muchas preguntas. Vamos a comenzar con la primera. Aclarando, porque lo pregunta una usuaria, que dice, hay algunos tipos de cáncer de piel que no son melanoma. ¿Cuál es la diferencia? Está muy bien esta pregunta para comenzar contextualizando. Bueno, pues el cáncer de piel se divide en cáncer cutáneo no melanoma y melanoma. El melanoma es, afortunadamente, el menos frecuente porque también es el más maligno y después hay dos tipos de cáncer de piel, los más frecuentes, que es el carcinoma espinocelular y el carcinoma vasocelular. Uno de ellos, el carcinoma vasocelular, es el cáncer más frecuente en el ser humano y es muy frecuente, pero también, afortunadamente, es muy benigno. Es benigno porque, por concepto, no metastatiza, es decir, es un tumor que no se disemina, que no va a otros órganos y únicamente crece en profundidad y localmente en donde está asentado. El otro, el carcinoma espinocelular, es un poco menos frecuente que el vasocelular, es más frecuente que el melanoma y es, también, tiene un comportamiento benigno, pero es un poco más maligno que el anterior porque sí que puede, en algunos casos, metastatizar. En esencia, esos son los principales cánceres de piel, el cáncer cutáneo no melanoma, que se divide en vasocelular y espinocelular y el melanoma. ¿Y está el sol detrás también de estos tipos de cáncer, doctor? Sí, el sol influye claramente en la aparición del melanoma e influye claramente en la aparición de los otros tipos de cáncer. Quizá más en el carcinoma espinocelular y menos en el carcinoma vasocelular, pero sin duda el sol es el principal desencadenante de los tumores de piel. Pues tendremos, me temo, que hablar de cómo prevenir y qué hacer con el sol, sobre todo ahora que llega el verano. Vamos con la siguiente pregunta. Hace aproximadamente un año me salió una especie de verruguita entre el borde del párpado inferior derecho y la mejilla. Sobre el mes de marzo me empezó a sangrar al lavarme la cara. Desde entonces me ha crecido un poco. En Jerez de la Frontera el dermatólogo me ha dicho que podría quemármelo, pero que se quedaría más tranquilo si lo extirpara y analizara. Pregunta. ¿Es necesario que me vea antes el cirujano plástico y antes que el dermatólogo? Y también pregunta si se puede hacer en el mismo día tanto el diagnóstico como la posible intervención. Es una pregunta de Lola. Muy bien. En principio es aconsejable lo que le han dicho. Es aconsejable estirpar la lesión y analizarla porque al quemarla, al destruirla localmente, pues nos quedamos muchas veces sin saber cuál es el diagnóstico. Entonces de cara a una posible recidiva o un tratamiento adicional es bueno saber lo que es. Y por eso el mejor tratamiento del cáncer de piel sin duda, salvo que esté muy claro o sea muy superficial, es la cirugía. Respecto a quién debe hacer la cirugía, pues debe hacerla el que mejor sepa hacerla. Los dermatólogos tenemos una formación quirúrgica porque la especialidad es quirúrgica. Y generalmente es preferible si el dermatólogo tiene formación quirúrgica que lo estirpe él porque conoce bien la fisiopatología del tumor, los límites y puede hacerlo. En caso de que sea una localización compleja o el dermatólogo no tenga esa formación quirúrgica, pues puede hacerlo el cirujano plástico. Lo aconsejable es que el que lo vaya a quitar lo vea antes de hacerlo porque si no uno en quirófano se puede llevar sorpresas. Y el tumor va a haber crecido, puede ser más grande de lo que se espera, por lo tanto, en mi opinión, siempre prefiero ver las lesiones antes de estirparlas. También pregunta si se puede hacer todo en el mismo día, el diagnóstico y la posible intervención. Sí, sin duda, se puede hacer todo en el mismo día y si está organizado se puede estirpar solo en la marcha. Son lesiones habitualmente sencillas y se puede hacer en quirófano con anestesia local generalmente. Anestesia local, tener en cuenta también este dato. Doctor, tengo una lesión berrucosa en el labio que ha crecido y mi dermatólogo me dice que puede ser un carcinoma espinocelular. Estoy informándome ahora de todo esto, ya que me ha pillado por sorpresa. Y mi pregunta es, ¿qué me recomendaría usted en el labio, dices, que es donde tiene esta lesión? Vamos a ver, el labio es un sitio de localización típico del carcinoma espinocelular, sobre todo el labio inferior. Y esto es así porque el sol da directamente sobre el labio inferior, mientras que el labio superior está más protegido. El labio es una zona de alto riesgo de carcinoma espinocelular de pronóstico agresivo, de mal pronóstico. Es decir, las lesiones del labio superior se tienen que tratar con rapidez y son lesiones que si se han hecho muy grandes, muy profundas, pues pueden dar metástasis a los ganglios del cuello. Por lo tanto, una lesión tumoral, berrucosa en el labio inferior, es bueno tratarla y seguirla de forma rápida. Sin duda, el mejor tratamiento es la cirugía y también, sin duda, la mejor prevención es el diagnóstico precoz. Entonces, ante cualquier lesión berrucosa, queratósica, una úlcera que no acaba de cicatrizar en el labio inferior, en una persona que se ha expuesto al sol, que es fumadora, que tiene alto riesgo, entre comillas, por esas características, pues es bueno que consulte rápidamente y que se haga el tratamiento lo más rápido posible. Ya digo, tratamiento quirúrgico y precoz. ¿El tratamiento, en este caso la cirugía en el labio, es más complicado que en otras zonas del cuerpo, doctor? No, no es más complicado. El labio es una estructura que es muy laxa y se puede tratar con facilidad y se puede extirpar lo necesario, muchas veces incluso porciones extensas del labio, pues hasta incluso la mitad del labio sin producir una alteración de la mímica facial, ni alteraciones fisiológicas, ni cicatrices muy aparentes. Entonces, el labio es muy agradecido, pero hay que tratar las lesiones de acuerdo con su diagnóstico y con su profundidad y su tamaño. Y ahí sí que tiene que ser complicada la prevención, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se protege el labio? No, el labio se protege con protectores labiales. Hay cacaos que tienen protector, o sea, un protector solar. Entonces, es muy aconsejable, sobre todo en gente que esté expuesta al sol, que además de protegerse la piel, se proteja la mucosa labial, en concreto el labio inferior. El labio superior está, como digo, protegido porque no recibe la radiación igual que el inferior. Pues buen consejo también, doctor. Vamos con otro correo electrónico. Buenos días. Mi madre tiene 87 años con Parkinson y arritmias. En el año 2011 consultó por una mancha rojiza en la parte superior de la frente, de un centímetro aproximadamente, y otra en la nariz a la altura de la zona de apoyo de las gafas. Siguió tratamiento con un gel y en septiembre de 2012 la mancha de la frente aumentó de grosor y diámetro, formándose una costra que a su vez se infectó. Con tratamiento de crema, ácido fusídico, dice, desapareció la infección, pero permanece en la zona de lesión redondeada y enrojecida, aunque parece no haber aumentado de tamaño. La pregunta es, ¿qué opciones le recomienda teniendo en cuenta la edad? Y qué le puede decir a esta persona respecto, dice, el riesgo y beneficio de una posible biopsia. Vamos a ver, posiblemente tenía una lesión, le han tratado con unos tratamientos nuevos, que igual después podemos comentar, para las creaturisactínicas o vasocelulares superficiales, pero no ha sido eficaz. Entonces, muchas veces en personas que tienen en teoría alto riesgo de cirugía, lo cual esto es matizable y ahora lo podemos matizar, o personas que tienen una lesión en una zona que no es de alto riesgo, como la frente, que no está cerca de orificios naturales, pues se pueden probar tratamientos más conservadores. Sin duda, la biopsia es esencial para saber qué es lo que estamos tratando, porque aparentemente, aunque las cosas sean parecidas, después el diagnóstico definitivo lo da el microscopio. Entonces, una biopsia no tiene ningún riesgo, se puede hacer en cualquier centro ambulatorio y requiere únicamente un poquito de anestesia, dar un pellizco y, en todo caso, dar un punto de sutura. Y eso ayuda mucho para saber qué es lo que tratamos, cuál es la profundidad y si va a responder o no a tratamientos conservadores tópicos. Respecto al tratamiento quirúrgico, en las personas mayores, en general, es muy raro que haya contraindicación quirúrgica. Cada vez somos más atrevidos, entre comillas, porque el riesgo de operar a una persona mayor de una lesión superficial no es grande, a pesar de que esté multimedicada, tenga otras patologías o esté tomando anticoagulantes. En principio, en cirugía armatológica, para tratar estos tumores, no solemos suspender los anticoagulantes, porque el riesgo de suspenderlos es superior al riesgo de un sangrado en la cirugía. Y después, la cirugía es muy agradecida. El resultado inmediato es una herida cerrada, hay que curar los puntos, mientras que a veces tratamientos más conservadores, de destrucción local o cremas muy abrasivas, pues dejan heridas, hinchazones, úlceras que tardan más en cicatrizar. Incluso por eso, aunque sea más cómodo para el paciente, en teoría no ir al quirófano, lo más cómodo sin duda es la cirugía en el momento adecuado. Y ya digo, hoy en día somos cada vez más partidarios de tratar quirúrgicamente a todos los pacientes, independientemente de su edad. Y además, lo más cómodo y lo más seguro, doctor, porque una lesión así con 87 años, pues es conveniente tratarla, ¿no? Sí, también porque es lo único que garantiza si hemos tratado por completo la lesión o no. Es decir, si la hemos estipado por completo, nos lo dirá el patólogo cuando reciba la pieza y la analice, mientras que tratamientos conservadores, como la crioterapia, la destrucción local, la aplicación de cremas cáusticas, etc., pues estamos destruyendo localmente, pero no sabemos si hemos alcanzado la profundidad necesaria para destruir todo el tumor. Claro. Vamos con otra pregunta. Dice esta persona, tengo una mancha como un lunar de tamaño medio que comenzó como una quemadura. Primero tuve enrojecimiento de la zona, después apareció una ampolla, para finalmente caer la piel seca y en su lugar quedar una mancha oscura. ¿Debo preocuparme? Pregunta esta persona. A ver, las lesiones dudosas debe valorarlas un especialista. La evolución que comenta es algo posiblemente inflamatorio, una ampolla, y que después queda una pigmentación, que es lo que llamamos una pigmentación posinflamatoria o residual, que no tiene que ver nada con un lunar. Pero ante cualquier duda de una lesión pigmentada, un nebus, o una lesión de nueva aparición, sin duda, más que aplicar productos caseros o esperar cómo evoluciona, lo mejor es consultar. La consulta dermatológica es la que más rendimiento tiene y la más rápida, porque sobre la marcha es un diagnóstico muchas veces clínico y visual, o por lo menos una orientación. Entonces, siempre uno se queda más tranquilo consultando a un especialista. Sí, porque también hay internautas que preguntan sobre el diagnóstico, sobre qué pasará cuando llegó a la consulta de dermatología. No sé si le puede decirle a esta persona, en el caso de que se dirija a una consulta de dermatología, ¿qué puede esperar en esa consulta? Bueno, yo creo que preguntará un poco los antecedentes de lo que ha tenido ahí, valorará la lesión actual y en función de eso decidirá. Muchas veces también el paciente aporta en las consultas habituales una fotografía que se ha hecho con el teléfono móvil de lo que era, y vemos un poco lo que era, aunque no tenga mucha calidad, con lo que actualmente es. Eso a veces ayuda. Pero bueno, el ver lo que es en el momento de la consulta, también, a no ser que no haya nada, pues sí que aporta datos respecto a lo que pudo ser en su día. O sea, que pruebas diagnósticas no se hacen. No. A no ser que haya una duda y entonces se hace una biopsia. Vale. Se toma un trocito de piel, como decía antes, un poco anestesia local, un pellizco y un trocito para analizar. Más cuestiones que nos han llegado al correo, a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, desde donde nos encontramos, y aprovechamos para advertir que pueden seguir realizando sus preguntas a través de www.kun.es. Doctor, tengo una especie de lunar que parece un bultito de grasa por la consistencia que tiene al tocarlo. Es de color marrón oscuro y de 9 milímetros de diámetro. Un día un dermatólogo me dijo que podía elegir entre el lunar y los puntos de la extirpación. A simple vista, se puede decir que es maligno, pregunta. No crece y lo cierto es que me han salido otros en la espalda de similares características. Le llama un poco la atención esa respuesta quizás que le dieron en dermatología. En principio, lo que describe el aspecto clínico es de un nebus que es una lesión benigna. Es un acúmulo de melanocitos, de células névicas, y estas lesiones son muy frecuentes, son tumoraciones benignas, que parece que todo el mundo tiene. Muchas veces, con el paso del tiempo, se van haciendo abultadas, pasan de planas y oscuras a hacerse más abultadas, color carne más prominentes, y las quitamos por motivos estéticos, más que porque se puedan hacer malas. Es cierto que los nebus, en algunos casos, son los precursores de los melanomas, aunque también hay muchos melanomas que surgen de nuevo sobre la piel, es decir, surgen sin que haya un nebus previo. Pero únicamente hay que tratar o consultar por nebus cuando antes nos han dicho que tenemos un riesgo de evolucionar un melanoma pues por antecedentes familiares o por las características de esos lunares, pero no porque todos los nebus puedan evolucionar un melanoma. Es muy raro que un nebus evolucione un melanoma. Muy raro, dice que es muy raro. O sea, que hay algunos que sí, que evolucionan, pero la gran mayoría no. Y el dermatólogo tiene, aparte de la experiencia para diagnosticar visualmente la mayor parte de las lesiones experimentadas, pues tiene unos aparatos, en concreto un dermatoscopio, es una especie de microscopio manual con el que se ve un poquito más allá de lo que se ve con la visión normal de estructuras profundas y puede ayudar a hacer un diagnóstico visual de un melanoma antes de estirparlo. Entonces, en caso de duda, son lunares que hay que seguir con más frecuencia, pues hay que fotografiarlos, hay que mapear al paciente y ver en qué localización están y en las siguientes consultas ver si han experimentado algún cambio. Pero es raro, digo, que un nebus evolucione un melanoma. Lo normal es que los nebus estén, como he comentado, inicialmente más bien oscuros planos y con el paso de los años se van oscureciendo. Van clareando, perdón. Van clareando, entonces. Vale. He oído hablar, dice esta persona, de la cirugía de Moss como tratamiento del cáncer de piel. ¿En qué consiste exactamente y qué beneficios tiene respecto a la cirugía tradicional? La cirugía de Moss es una técnica quirúrgica que describió un cirujano americano, Frederick Moss, que consiste en estirpar el tumor por capas, de forma que hay una garantía de que el tumor se estirpa en su totalidad antes de que el cirujano cierre el defecto. Entonces, es una técnica que es muy importante para tumores de la piel porque, por un lado, garantiza la estirpación guleta del tumor y, por otro lado, garantiza o preserva el tejido sano. Es decir, a nosotros nos da lo mismo en un tumor en la espalda, pues quitar un centímetro de más o de menos por seguridad, pero un centímetro de más o de menos en la cara altera la fisionomía facial y deja cicatrices más inestéticas. En esos tumores, en la cara, en tumores en zonas de riesgo, como es alrededor de los ojos, de la nariz, de la boca, en la oreja, tumores primarios, es decir, que se tratan por primera vez, pues es aconsejable hacer esta técnica y también es aconsejable hacerla en recidivas tumorales, es decir, tumores que se han estirpado y que vuelven a salir en esas zonas de riesgo. Muchas veces quitamos un tumor con cirugía convencional, nos quedamos muy contentos, el paciente también llega al informe del patólogo y dice, hay un borde afecto. Entonces, a ese paciente muchas veces hay que reintervenirle. Con esa técnica eso no nos va a ocurrir, porque el patólogo ya nos está mirando los bordes antes de que cerremos al paciente. Entonces, la técnica consiste en analizar todos los bordes de estirpación antes de proceder al cierre del defecto. Es decir, que es un trabajo también en equipo, ¿no? Está el patólogo, está el dermatólogo, varios especialistas controlando. Sí, están las personas que hacen los cortes, los congelan, hacen unos cortes muy minuciosos para valorar todos los bordes de estirpación. Entonces, sí, es un equipo y requiere, bueno, pues no se hace en todas partes, en España, pues más o menos en cada provincia o en cada comunidad hay un centro de referencia y desde hace poco estamos recogiendo, pues todos los centros que hacen esta cirugía, pues para tener el registro de cirugía OMS en España, que es una cosa muy interesante y yo creo que es una aportación fundamental en el campo de la cirugía del cáncer cutáneo. ¿Y se realiza también de forma ambulatoria? Se realiza de forma ambulatoria, hay una variante que en tumores que son muy agresivos o que han recibido varias veces, en lugar de hacer el análisis inmediatamente en una técnica que se llama en congelación, el análisis de esa pieza el patólogo lo hace en diferido, es decir, lo hace con un procesamiento de la piel que es más lento y que lleva unas 24 horas. Por lo tanto, muchas veces el paciente acude al quirófano, se estirpa la lesión, se deja la herida cerrada, en 24 horas el patólogo analiza todos los bordes y en un segundo tiempo se procede a cerrar el defecto o a ampliar. Nosotros muchas veces esas ampliaciones posteriores que ya son más puntuales si las hacemos ya sobre la marcha en congelación, pero el primer paso, a veces hacerlo en diferido con ese decalaje de 24 horas, pues nos da mucha seguridad porque es más fiable. Para asegurarnos. Vamos con más mails. Mi hijo tuvo hace cuatro años un carcinoma vasocelular adenoide en el cuello que se le extirpó, pero meses después y también en el cuello, pero en el otro lado le salió un nebus melanocítico. Nos dicen simplemente que estemos pendientes de que no le salgan más lesiones. ¿Podrían aparecer más? ¿Es usted doctor partidario de esperar? Vamos a ver, no tiene nada que ver un carcinoma vasocelular adenoide con un nebus melanocítico. El nebus melanocítico es una lesión normal, pigmentada, ya hemos dicho que benigna. Un carcinoma vasocelular adenoide es una lesión maligna, pero de un comportamiento bastante benigno, sobre todo en una localización como el cuello, que no es de riesgo. Sería importante conocer la edad del paciente. Es el hijo de una paciente, no sabemos si tiene 20 años o 50. Pero en principio los carcinomas vasocelulares y todos los tumores de piel son más frecuentes en personas adultas. Cuando aparece un tumor en una persona joven, de menos de 30 años, hay que descartar que tenga algún síndrome con propensión a desarrollar carcinomas vasocelulares. Que puede existir también. Sí, que puede existir, es raro, pero existe. Entonces, en ese caso sí que habría que estar más encima por detectar precozmente otras lesiones. No es frecuente que salgan carcinomas vasocelulares en personas menores de 30 años, aunque cada vez los vemos más, pero cuando son menores de 20-30 años, muchas veces está amparado por un síndrome. Claro. Entonces, en este caso, ¿qué le recomienda? ¿Que esté un poco pendiente de que no vuelva a recibir barrio? Habría que ver la edad del paciente y, ya digo, no tiene nada que ver una lesión con otra. Es decir, una persona va a tener un carcinomas vasocelular y tener lesiones benignas en cualquier localización. De acuerdo. He tenido una lesión en la mejilla, dice esta persona, no dice cómo se llama, en la mejilla izquierda, que ya se me ha quitado dos veces, pero me ha vuelto a salir una tercera vez. ¿Qué me aconseja hacer? Me pregunto cuántas veces me puede recidivar. Vamos a ver, lo primero es saber lo que le han quitado. Muchas veces… Es una lesión, dice. Ya, pero no tenemos un diagnóstico. No dice nada más. Porque se supone que es un cáncer de piel. Por eso… Si lo han quitado será… Sí. Por eso yo insistía que es muy importante el diagnóstico histológico. O sea, hacer una biopsia y no tratar a ciegas nunca nada porque no sabemos lo que estamos tratando. Una vez que tengamos el diagnóstico, si realmente es un cáncer de piel y le ha recidivado varias veces, es porque la estirpación ha sido insuficiente. Entonces, lo que hay que hacer es indicar esa técnica que decíamos antes, la cirugía de Moss. O sea, la mejilla, una persona joven, una tercera recidiva, sin duda es candidata a la cirugía de Moss o cirugía controlada en microscopio. Por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Porque ya es volver a… Sí, volver a, de nuevo, a operar en el mismo sitio. La cirugía de Moss, como decían, de esta indicada, en tumores primarios en zonas de alto riesgo. Tumores que han recidivado, que sería este caso. Tumores que de entrada los biopsiamos y tienen un comportamiento histológico agresivo. Es decir, son tumores que un vaso celular muchas veces crece de forma expansiva localmente, pero algunos vasos celulares crecen con cordones celulares que se asemejan un poco a esas patas de araña que tiene el cuerpo muy pequeñito y unas patas muy grandes. A veces lo que vemos es el cuerpo, que es muy poco aparente, pero después tiene unas patas que van a lo mejor dos o tres centímetros más allá de donde está el tumor. Entonces, esos tumores es imposible tratarlos eficazmente con cirugía convencional. Esos tumores hay que operarlos con cirugía de Moss. Con la cirugía de Moss, entonces, ¿esas patas de araña se ven bien? Se ven porque se van cortando y se va viendo cada una de esas patas en los cortes histológicos. Por eso, a lo mejor en un sitio requiere un centímetro y medio y en otro sitio requiere un milímetro. Entonces, si quitamos de entrada dos centímetros, pues en un sitio estamos curando, pero en otro sitio nos estamos pasando. A lo mejor en un sitio incluso nos quedamos cortos. Claro. Vamos con más preguntas. Mi madre tiene una úlcera en la pierna que no se le termina de curar y el especialista le ha indicado que no tome el sol por riesgo de padecer cáncer de piel. ¿Qué probabilidades tendría de contraer esta enfermedad si no cubre su pierna lo suficientemente? Vamos a ver, yo creo que aquí el problema no es el tomar el sol para evitar un cáncer, sino el problema es ver esa úlcera si ya ha podido generar un carcinoma. Algunas úlceras que no acaban de cicatrizar, sobre todo en las piernas, pero en cualquier localización que el paciente achaca un traumatismo, pueden ser un tumor. Entonces, a veces el traumatismo puede ser un desencadente del tumor o el traumatismo es algo que el paciente recuerde, relaciona directamente cuando realmente ahí se está produciendo un tumor. Una úlcera en una pierna que no acaba de curar y que lleva años o meses a pesar de los tratamientos, no está de más hacer una biopsia de uno de los bordes porque a veces nos sorprendemos y sobre esas úlceras se asientan carcinomas espinocelulares. Sobre una herida crónica, sobre una quemadura, sobre una cicatriz, es un terreno abonado para que se desarrolle un carcinoma espinocelular. Son zonas de riesgo donde pueden desarrollarse. Y a veces el hecho de haber tenido una úlcera, pues lentece el diagnóstico, pero el paciente no consulta porque piensa que todo se engloba dentro del mismo problema, cuando realmente es una evolución o un carcinoma espinocelular. Entonces, más que prevención para evitar exponer la pierna al sol, si hay dudas, análisis de la úlcera mediante una biopsia, un estudio estológico. Que se lo vaya mirando ya cuanto antes, ¿verdad? Doctor, porque además la rapidez es importante, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo es una enfermedad que avanza, ¿cómo diría usted? ¿Cómo la calificaría? Los tumores de piel crecen muy lentamente, pero hay algunos que son agresivos, y que pueden evolucionar rápido y que tienen un carácter infiltrante y que sin dar metástasis los vasocelulares pueden ser destructivos. Y a veces perdemos el control porque se introducen a través de, como decía antes, de los orificios naturales en la cara por estructuras profundas donde ya es muy difícil llegar de forma muy sutil, como un reguero, como una de esas patas de araña. Entonces, el diagnóstico precoce es importante, pero no es un tumor que se desarrolle como ningún tumor de la noche a la mañana. O sea, si uno no tiene nada, se acuesta y al día siguiente aparece una ulcerita o aparece una lesión rojiza, pues eso es inflamatorio, eso no es tumoral. Pero si eso persiste durante semanas, durante meses, pues es bueno consultarlo. Claro. Doctor, una vez que se ha tratado el nebus melanocítico, ¿qué posibilidades, pregunta este internauta, hay de que vuelva a aparecer? Los nebus melanocíticos es una lesión, como decía antes, tumoral benigna, compuesta de células. Si se estirpa en su totalidad, no tiene que volver a salir. Muchas veces, como son benignas, en lugar de quitarlos del todo, lo que hacemos es, es como un guisante que se encuentra sobre la piel y entonces lo que hacemos para no dejar una cicatriz es como hacer un curetaje a ras de piel y dejar la mitad del guisante a ras de piel y se cauteriza. Entonces, no queda ninguna marca, pero queda aparte del lunar. Ese nebus puede volver a abultarse un poco. Entonces, no es una lesión maligna, pero a veces pueden quedar si no se han estirpado correctamente. Muchos de ellos se estirpan por motivos cosméticos si no los estirpamos en su totalidad por evitar utilizar puntos y dejar cicatrices más aparentes. Vamos con otra pregunta. A mi mujer le ha aparecido una mancha de unos 2 milímetros en el párpado. Es una mancha no definida y le da pereza ir al dermatólogo, dice. Y pregunta, ¿podría ser cancerígena una mancha de 2 milímetros en el párpado y no definida? Podría ser. O sea, todo es posible. Habría que verlo. Pero hay que verlo. Habría que verlo. Es decir, no tenemos una bola de cristal donde podamos diagnosticar las cosas. Pero sí que es, ya digo, es la consulta más rentable. Se habla que el chequeo de la piel es lo más rentable porque en una exploración visual, de viso, el dermatólogo puede orientar y muchas veces con un porcentaje de éxito muy alto qué es lo que es benigno, qué es lo que es malo y qué es lo que hay que vigilar. Entonces, yo aconsejo hacer una consulta. Sobre todo si es una mancha que persiste porque también el párpado es una zona delicada que se puede tratar correctamente sin ningún riesgo y también de forma rápida y de forma ambulatoria y el mismo día. Y si se deja evolucionar, pues a lo mejor es más complicado porque crece un poco. Y el hecho de que sea una mancha no definida, ¿doctor, quiere decir algo? Cuanto menos definida está una lesión, pues a veces es más difícil delimitar los bordes, lógicamente, y de cara a un diagnóstico vas un poco más a ciegas a un tratamiento. Por eso es importante biopsiarla, ver qué tipo histológico, qué patrón de crecimiento tiene y en función de eso, pues tratarla con una técnica o con otra. Pero las manchas que están mal definidas, bueno, pues hay que seguirlas o hay que valorarlas igual que el resto. Pero lo importante es el diagnóstico histológico, aparte de la impresión clínica. Y después ya vamos al tratamiento, que en el caso de que sea en el párpado, a pesar de que sea una zona aparentemente delicada, comenta, hay alternativa y solución, además, para hacerlo de forma segura. Sí, 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 no hay ningún problema. En el párpado es una zona también de piel laxa, agradecida, igual que el labio, y se puede estirpar porciones grandes de párpados sin producir ninguna alteración funcional ni estética. Pues vamos con más preguntas. Se nota que es verano y los internautas se están interesando por este tema, además, yendo en cuenta que es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Doctor, vamos con esta pregunta. Tengo una lesión, queratosis actínica, que me dicen podría derivar en cáncer de piel. ¿Qué cuidados me recomienda para prevenirlo? Las queratosis actínicas es una precancerosis, es decir, que se considera que es el... Antes decía que el tumor más frecuente es el carcinomas azular, pero las queratosis actínicas como precancerosis son los más frecuentes. Son lesiones que clínicamente son como lesiones rasposas, rojizas, rasposas a la palpación, que aparecen sobre todo en la cara. Son muy frecuentes en los varones de edad adulta, que tienen poco pelo, pues en el cuero cabildo, donde les ha dado el sol toda la vida. Y son lesiones que pueden evolucionar a un carcinoma invasivo, por eso es una precancerosis, o también muchas veces están estables y pueden permanecer estables mucho tiempo. Nuestra actitud es sin duda tratarlas, porque aunque el porcentaje de evolución no sea grande, sí que pueden evolucionar y cuando es un carcinoma invasivo, pues ya tiene el riesgo de metástasis y es más difícil de tratar. Hay muchos tratamientos nuevos para las queratosis actínicas. Clásicamente las destruíamos localmente con nitrógeno líquido, con el aparato del frío, se trataban también con ácido, se raspaban con una mucherilla, se cauterizaba, y hace pocos meses han salido productos nuevos, y van a salir productos nuevos para tratar las queratosis actínicas. Entre ellos hay un producto que se llama diclofenaco sódico, que es un antiinflamatorio, que igual suena porque se utiliza en traumatología, en traumatología para dolores articulares, que tópicamente con un gel de ácido hialurónico es eficaz para tratar las queratosis actínicas. Hay otro producto que es el Imikimod, que es un inmunomodulador tópico, son unos sobrecitos que hay que aplicar sobre las lesiones, y también produce una irritación progresiva, y va destruyendo las lesiones, y en pocas semanas va a salir un producto nuevo, que se llama el Ingenolmebutato, que es un extracto de una planta, que está comercializado ya en Estados Unidos, está comercializado en Australia, y es una aplicación parecida al Imikimod, pero de acción más rápida. Es un extracto que se aplica a tres días, produce una irritación a partir del tercer día, y después las lesiones desaparecen. Es muy aconsejable tratar las queratosis actínicas, y también es muy aconsejable prevenirlas. La forma de prevenirlas es aplicando protección solar. Entonces es clave protegerse mucho del sol. El tema de la protección, y siempre acabamos en esto, pero la protección para una persona que ha tenido un carcinoma vaso celular, o una persona que ha tenido creaturis actínicas a la edad de 60, 70, 80 años, es importante, pero ya no es lo esencial. Lo esencial es la prevención antes para evitar llegar a eso. Es esencial la prevención en los niños, en los adolescentes, porque efectivamente la piel tiene memoria, esto estamos cansados de oírlo, y con el paso del tiempo, pues ese daño se va acumulando, se van produciendo mutaciones en la piel, y aparecen pequeños clones de células que van a desarrollar en el futuro esos tumores, esas precancerosis y después lo otro. Hablamos muchas veces de lo que es el campo de cancerización. El campo de cancerización es unas creaturis actínicas aisladas y toda la piel que lo rodea es un campo que ya está sembrado, está abonado, y aunque tratemos selectivamente esos dos o tres tumores que son más visibles, hay creaturis subclínicas que están debajo y que con el paso de los meses van a aflorar. Entonces, personas que han tenido un cáncer de piel tienen creaturis actínicas, es esencial, pues que sean valorados de forma periódica por el especialista, por el dermatólogo en este caso. ¿Ese campo abarcaría esa zona en la que ha aparecido esa creaturis y digamos un radio de acción? ¿O estamos hablando del cuerpo entero de esa persona que ya va a ser más proclive a poder padecer el cáncer? No, estamos hablando de la periferia de la lesión. En esa zona concreto. El campo de cancelización lo vemos fundamentalmente en la cara, fundamentalmente en áreas fotos puestas, decía antes, en cuero cabelludo, en varones alopécicos. Entonces, vemos cuatro o cinco lesiones pequeñas, pero toda la piel de alrededor es un terreno abonado que con el paso de los meses hará lesiones nuevas. Entonces, es bueno también cuando tratamos, tratar ese campo de cancelización, porque si tratamos el campo ya estamos evitando que salgan esas lesiones. El símbolo es correcto, es un campo que está abonado, hay plantas que ya han salido y otras que están a punto de salir y podemos abortarlas antes de que salgan. Hablando de la prevención, esta pregunta viene mucho al hilo. He oído que la piel tiene memoria y que el sol que se ha tomado en la niñez pasa factura años después, pero pregunta, ¿qué signos de alarma principales hay que tener en cuenta en nuestra piel? Mi padre tiene 78 años y muchas manchas por haber estado muy expuesto y también dice, ¿se debe revisar cada una de ellas? Supongo que sí. Es muy difícil dar criterios aplicables a todos los pacientes a todos los tipos de cánceres de piel. Hay nosotros en las campañas que hemos hecho los dermatólogos para diagnosticar el melanoma sí que hay una regla básica que es el ABC del melanoma y por ahí se han orientado campañas respecto a los lunares pero ya digo, el melanoma es un tumor muy maligno pero es muy infrecuente pero a la hora de hablar de cáncer de piel es muy difícil definir todos los formatos clínicos que puede presentarse el cáncer de piel. sus síntomas, sus siernos. Por lo tanto, lo fundamental es acudir a un especialista. Una persona con 70 años, muchas manchas, acude a un especialista y dice, pues mira, estas no tienen ninguna importancia, estas tampoco, esta la vamos a quitar porque me parece que ya es algo y esto hay que tratarlo con esto y en seis meses hay que volver. Entonces, eso es lo ideal. O sea, lo ideal es una consulta y una orientación y un seguimiento en función de lo que el especialista vea. De todas formas, es muy interesante lo que dice esta persona de que la piel tiene memoria, también lo decía usted, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que ahora mismo estamos muy concienciados con la prevención, a los niños, les ponemos la crema, les cubrimos para que no les dé el sol, pero es que eso hace 40 años no pasaba. Entonces, ¿cree usted que se va a ir un poco eliminando esas posibilidades de que en un futuro los que, a los niños, a los que ahora prevenimos, después no desarrollen ese cáncer? Sí, sin duda la prevención estamos viendo que mejora y que disminuye la incidencia de tumores en personas adultas. Lo que pasa es que también vivimos más y también la piel envejece más y entonces es normal que también haya más tumores en función también, aunque uno se haya protegido si la piel va envejeciendo pues el acúmulo de radiación ultravioleta es mayor. También es fundamental proteger a los niños y es fundamental educar en protección. Muchas veces una edad clave es la adolescencia. La adolescencia es más difícil proteger a los adolescentes porque ya los padres no dan la crema, se las dan ellos si tampoco es una edad muy buena para proteger porque muchas veces es una época de rebeldía pero es clave esa edad porque quemaduras a esa edad también predisponen en el futuro a desarrollar tumores en edad adulta entonces se considera que el 80% del daño sobre la piel es antes de los 20 años. A los 10 años la responsable es la madre o el padre de los 10 a los 20 muchas veces es el paciente y esos 10 años también son claves son muy importantes. Otra pregunta ¿extirpar un carcinoma vasocelular elimina todas las posibilidades de metástasis? Dice esta persona tengo un familiar infectado y está en lista de espera para que lo operen aunque le han hecho pruebas le dicen que no tiene metástasis pero ¿con qué rapidez podrían aparecer esas metástasis? Vamos a ver es lo que decían desde el carcinoma vasocelular por definición no metastatiza es decir es el tumor más frecuente en el ser humano en España cada año diagnosticamos muchos carcinomas vasocelulares aproximadamente 250.000 casos nuevos cada año pero son tumores que no metastatizan es decir si un carcinoma vasocelular da una metástasis hay que revisar las biopsias para confirmar que aquello era un carcinoma vasocelular entonces algunos carcinomas vasocelulares que han recibido muchas veces que han evolucionado histológicamente pueden metastatizar entre comillas pero es excepcional por definición no metastatizan por lo tanto no hay que preocuparse y también muchas veces el tumor va creciendo en profundidad igual que crece en superficie salvo que sea una recidiva por lo tanto la extensión profunda lo normal es que sea pareja con la que crece superficialmente por lo tanto no es una urgencia no es algo para retrasar la cirugía meses pero hay un tiempo razonable que se puede esperar porque digo son tumores que crecen lentamente de acuerdo doctor tenemos una pregunta sobre la investigación doctor llevamos muchos años escuchando comentarios sobre cómo avanzan las investigaciones en torno al cáncer de piel que nos podría decir al respecto aquí además en este centro nos dedicamos a esto también a investigar pues hay y hay fármacos nuevos gracias a Dios para tratar el cáncer de piel tanto el melanoma como el cáncer de piel no melanoma en el melanoma sin duda es el tumor que estos últimos cinco años dentro de la oncología ha evolucionado más positivamente es decir antes era un tumor denostado pues porque tenía muy pocos tratamientos eficaces la supervivencia era muy baja no había quimioterapia para el melanoma y hoy en día hay una serie de fármacos que van dirigidos a dianas moleculares muy específicas que se toleran muy bien que son de uso oral que no requieren ingreso hospitalario que no seca el pelo y que son realmente fármacos muy muy eficaces y ya digo son fármacos que han surgido estos últimos años por lo tanto melanoma esperanza también esperanza porque hay fármacos nuevos hay pues tumores que se hacen resistentes esos fármacos pero al mismo tiempo están saliendo fármacos que pueden darse en combinación para tratar esas resistencias por lo tanto aunque hoy en día todavía es prematura hablar de esto pero en el melanoma puede pasar como ha pasado con otras enfermedades es decir como pasó en su día con el sida con el VIH los mismos pacientes con VIH se morían de la infección hoy en día el sida es una enfermedad crónica que se trata con un cóctel de fármacos bueno pues el melanoma es un tumor muy agresivo pero es un tumor que se puede frenar con fármacos específicos y aunque hoy en día todavía no estamos pero el camino que llevamos si seguimos esta evolución estos últimos años es que en el futuro pues haya ese cóctel de fármacos para tratar molecularmente melanomas en el punto clave en cada persona eso respecto al melanoma y respecto al carcinoma vaso celular también hay como digo el vaso celular es un tumor muy frecuente pero afortunadamente muy benigno es muy raro que un vaso celular dé problemas pero hay algunas vaso celulares que porque se han diagnosticado tarde porque no se han tratado adecuadamente porque han recibido muchas veces pues se pierde el control sobre ellos estoy hablando sobre todo vaso celulares que aparecen en la cara que se introducen a través del ojo por la nariz o por la oreja hacia adentro que invaden algunos nervios entonces esos tumores perdemos el tratamiento el control el control quirúrgico sobre ellos para esos tumores hay un fármaco nuevo que se llama el BISMO de GIF que es un inhibidor de una vía molecular se llama la vía HETS o vía del erizo que es muy eficaz es un fármaco que estamos haciendo ahora un ensayo clínico y que está aprobado en Estados Unidos y posiblemente en los próximos meses se apruebe en España entonces esos tumores también ya que no tienen ningún tratamiento que se ha perdido el control quirúrgico pueden recuperarse también con este fármaco de momento van bien las cosas en ese ensayo doctor estamos incluyendo pacientes no solo aquí sino también en otros centros en España y en países europeos y los resultados son muy satisfactorios también en el futuro no solo se utilizará para casos límites sino también se utilizará como coadyuvante a la cirugía como tratamiento previo para reducir tumores que son muy grandes muy agresivos y en un segundo momento cuando se reduzcan de tamaño poder tratarlos quirúrgicamente con más precisión más precisión y más seguridad ¿verdad doctor? pues muchísimas gracias doctor le dejamos que siga con su actividad quirúrgica en este caso porque le hemos rescatado de recién salido de alguna operación ¿verdad? relacionada con el cáncer de piel y ahora vuelve a su actividad muchas gracias gracias doctor porque ha estado muy interesante desde luego este videochat esperamos que también a ustedes les haya gustado y pues haya respondido seguramente satisfactoriamente todas sus preguntas las gracias también por formularlas y por seguirnos doctor gracias les pedimos y a ustedes también nos despedimos ya hasta septiembre ya que damos por finalizada esta temporada de videochat pero regresamos como siempre en septiembre con nuevos temas gracias